¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no va a ser un tema normal, de verdad, no va a ser un tema normal ¿Y el flow que me manejo? Pues... Parezco que vengo de after party, ¿no? Pero realmente me acabo de levantar Son las 2 menos cuarto de la tarde ¡Soy una mierda! Ok, vamos a escucharlo todos, ¿no? Esta voz del principio es fucking way to buy, ¿eh? A ver... Vale, polima ¿Qué hay, eh? ¿Qué hay, eh? Ok Antes de empezar, por comentarios Nivel de la canción, frase que más os guste Barra que os ha penetrado en el culo Eso es lo que me tenéis que poner por comentarios Además de todas las reacciones que queréis que salgan Tanto este fin como la semanita que viene y tal Un besito También me van a salir entrevistas muy duras Estaros atentos Blone ¡Oh! ¡Oh! La combinación de las voces exclamen La cosa se lo he dando Tengo bichis de Medellín Que un ojo de Benchín Porque siempre la tengo fumando Tengo dinero en el banco Ella quiere el Westside Eh, el videoclip ¿Quién se lo ha marcado? Más que nada por tener alguna referencia De lo que tengo que hacer en un futuro, ¿no? Eh... No lo pone Pero quien se haya marcado el videoclip Es Cristo Es Jesucristo bendecido En plan, mirad la toma de... Bueno, estas tomas también, ¿no? Pero la toma de Polima Así tirado en la moneda Es en plan... ¿Cuánto te fumas al día? Tengo dinero en el banco Ella quiere el Westside Ella quiere el Finbar Todo bien, todo rojo El dinero esta paña No hace falta nada No se va a ganar Me gasté cinco mil con ella En las zonas de ayer Después de ahí No fuimos para el hotel ¿Qué bueno eres que? Hijo Podemos estar aquí en LA Pero trátame como un rey Yeah, yeah Hacemos... Podemos estar aquí en LA Pero bueno, tú trátame como un rey Que yo te llevo donde tú quieras Bebé Yo puedo hacer lo que tú quieras hacer Yo puedo hacer lo que tú quieras hacer Yeah, yeah Uh, yeah Un pasapuntal Yo pasacito Uh, yeah Que bueno, tío Como que enrola eso, ¿eh? Uh, yeah Uh, yeah Otra avión no te esperen Yeah, yeah Yeah Otra sirio, otra ter Yeah Hoy voy a tomar otro avión Pa' ti pa' la presión Pero el money me calma ¡Ey! Todo es pa' los milón Dinero pa' el montón Ni nombre ni mi alma A ver lo que tengo que hacer No me dieron que hacer No le hago caso a nadie Oh Y se derrope y pa' ver No me verán caer La pende de la pende Ahora estoy contando plata Lleno de gata No es quien me paga Creo que el beat Si no recuerdo mal En plan así de paranoia Que me había montado yo ahora mismo Creo que está hecho por Zeka, ¿vale? Eh... Zeka En plan Zeka No sé ¿Sabes? En plan Vaya palo, loco Hago lo que tengo que hacer No me dieron que hacer No le hago caso a nadie No me dieron un cheque Vale Sí, vale Me hice una empresa Ayudé a mis hermanos John Flex Piano ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo tengo bich en España Y me sale bien Que bueno lo de los liris, hermano Que mientras vas escuchando el tema Puedes saber cómo va a ser En plan la siguiente barra, ¿sabes? Y la puedes medio imaginar En tu cabeza incluso cantarla A los giles le doy F F en el chatubido, chaval La vida y sube y baja Soy al eje Demasiado joven para el jefe Pasa traperito, soy la refe Mientras mi dinero solo crece Crece, crece, crece Hay tantas pero no se me parecen Tantas pero es cosa se perecen Estoy sacando palo todos los meses ¡Ah! Otra avión, otra per Otra serie, otra tel Ya, ya, ya Hoy voy a tomar nuestra avión Pa' ti pa' la presión Pero el mani me calma No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Hago la que tengo que hacer No me dieron que hacer No le hago caso a nadie Hice de respeto y poder No me verán caer La presión de la calle Ahora estoy contando plata Llena de gata No hay quien me pare Muchos más de los revistas Cuando hago la lista Para mi party Hago la que tengo que hacer No me dieron que hacer No le hago caso a nadie Y soy de respeto y poder No me verán caer La presión de la calle ¡Qué tema más clave, bro! ¡Qué tema más happy! Pero más clave a la hora De aprenderte el tema Y la combinación de las dos voces Pues... Es que es el Kea Que realmente a mí me flipa, ¿sabes? Está el Kea melódico Así un poquito rollo tal En plan el de Wacha Al principio, ¿sabes? Y luego está este Kea Que es el que Me mete puño por el culo Y digo ¡Dios, qué gusto! Ok ¡Qué guapo el videoclip, hermano! ¡Qué paranoia de videoclip! ¡Qué puta guapada! Ok ¡Fua! ¡Qué guapo, tío! A ver quién ha hecho esto, tío Equipo técnico Chile Monsuag Bueno, Monsuang Goz Este equipo de trabajo Ahora mismo en este tema es Goz Sois los mejores En plan Vuestra autoestima Ahora mismo tendría que subir A otro nivel Vale Espero que como no Os haya gustado este videazo Nos vemos en la próxima Un besito a mis niños Y ya sabéis Comentad a fuego Las reacciones que queréis Este fin de semana Por comentarios, ¿vale? Nos vemos, mi gente ¡Go!